Los 6 mejores bolsos GES que no puedes perderte. Este bolsotote de GES es simplemente increíble. Me encanta su diseño elegante y sofisticado, es perfecto para cualquier ocasión. La calidad del material es impresionante, lo que lo hace duradero y resistente. Además, tiene suficiente espacio para guardar todo lo que necesito en mi día a día. Lo elegí en color negro y definitivamente puedo decir que es una adición perfecta a mi armario. Recomiendo encarecidamente este bolso a cualquier mujer que busque un bolso versátil y de alta calidad. No te decepcionará. Me encanta el bolso bandolera GES HWBG787914 con logo. El tamaño es perfecto para llevar todo lo que necesito sin ser demasiado grande y pesado. La correa es cómoda y ajustable para adaptarse a cualquier altura. Además, el diseño es elegante y sofisticado con el logotipo de GES en todo el bolso. La calidad de los materiales es excelente, y estoy segura de que durará mucho tiempo. Definitivamente lo recomendaría a cualquier mujer que busque un bolso práctico y elegante para el uso diario. Me encanta el GES Bolso Bandolera Pequeño Bezzola Black. Su estilo elegante y moderno hacen que sea perfecto para cualquier ocasión. Es de tamaño perfecto para llevar lo esencial sin tener que cargar con un bolso grande y pesado. Además, su correa ajustable lo hace cómodo de llevar. La calidad del bolso es muy buena, y estoy segura de que durará mucho tiempo. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un bolso bandolera de excelente calidad y estilo. Esta bolsa de GES es simplemente impresionante. Con su color rosa vibrante y su gran logo 4G en el frente, es un complemento perfecto para cualquier atuendo. Me encanta usarlo para llevar mi portátil y otros accesorios de PC. Es espacioso y tiene muchos bolsillos para guardar todo lo que necesito. La correa de bandolera es cómoda y ajustable, lo que es genial para llevarlo en largas caminatas. Definitivamente recomendaría esta bolsa a cualquier mujer que quiera agregar un toque de color y estilo a su look diario. La bolsa de viaje Bezzola Eco Weekender de GES es simplemente increíble. Lo primero que llamó mi atención fue su diseño elegante y moderno. El tamaño es perfecto para llevar todo lo que necesito cuando salgo de viaje, y el material es duradero y de alta calidad. Tiene múltiples compartimentos para guardar mis cosas de manera organizada y hasta un bolsillo para zapatos. Además, su asa larga es muy cómoda para llevarla al hombro. Definitivamente recomiendo esta bolsa a todos los viajeros que quieren una opción práctica y sofisticada. Me encanta mi bolsa GES Easy de dos compartimentos. Es perfecta para llevar todo lo que necesito, desde mi billetera hasta mi teléfono celular, sin tener que preocuparme por perder algo. Además, su diseño elegante y moderno combina perfectamente con cualquier outfit. La calidad de la bolsa es excelente, y los materiales resistentes aseguran que la bolsa durará años sin mostrar signos de desgaste. Recomiendo este bolso a cualquier mujer que busque una bolsa cómoda, práctica y estilosa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.